Tus innumerables problemas van a aparecer como uno solo, si crees en Dios. Amén. Escúcheme bien, esa cantidad inmensa de problemas que tenés, porque yo sé lo que es cuando vos mirás al frente hay problemas, mirás al costado hay problemas, no hay tregua, termina algo, empieza otro, parece que no tiene fin. Dios te dice, si crees, yo voy a hacer que esa innumerable cantidad de problemas y además se conviertan en uno solo, vas a vencerlo como si fueran uno solo. Esas megas cuentas que tenía que pagar Dios de alguna manera va a hacer que honre cada una de ellas como uno solo. Años de matrimonio podrido y malo, Dios va a hacer que sea un solo día y que pueda solucionar. ¿Cuál es la condición? No lo digo yo, lo dice Cristo. ¿Quién es ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Quién quiere ver la gloria de Dios en su vida? ¿Quién quiere ver la gloria de Dios en su economía, en su salud? ¿Quién quiere ver la gloria de Dios en su matrimonio? Levanten las manos. Dios te dice, hay una sola cosa que necesito. ¿Qué necesita? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Cree solamente. ¿Cuál es la condición? Cree solamente. Ah, entonces no tengo que hacer nada, papá. No, tenés que caminar en consecuencia. Tenés que actuar en consecuencia. Tenés que pensar en consecuencia. Tenés que planificar en consecuencia. Si yo pido lluvia, eso no es fe. Pedir lluvia, no es fe. Salir con el paraguas, aunque el día esté soleado, eso es fe. Si yo creo, planifico. Si yo creo, me proyecto. Si yo creo, trabajo. Si yo creo, me esfuerzo. Si yo creo, cambio. Si yo creo, ayudo al otro a cambiar. Si yo creo, doblo rodillas. Yo oro con fe. Yo tengo paciencia. Si yo creo, hago eso. Es en consecuencia. No es que me acuesto a esperar a ver qué hace Dios. No, hago mi parte, muevo mi gran roca para que Dios se encargue de lo que yo ya no puedo, que es levantar al muerto. Entonces, si vos crees, Dios dice, voy a hacer que tus problemas sean como uno. Yo me encargo de eso. Pero vas a tener que vos pelear. ¿Y sabe qué, Gedeón? Vamos a creer una nueva historia. No solamente en tu vida, sino en la vida de mi pueblo. Van a ver lo que yo hice. Ese mismo Dios que te habló el varón profeta que te quitó de Egipto. Ese mismo que el ángel de Jehová se sentó. Deciste, todo va a estar bien. Yo te confirmo. Yo estaré contigo. Y haré que tus problemas sean como uno. Que todos esos días, meses, años que estás sufriendo, van a aparecer uno. Cuando yo solucione lo que tengo que solucionar. ¿Y qué hago, Señor? ¿Cuál es mi parte? Creer. Tener fe. No pensar con miedo. Creer. 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 Porque el miedo no determina quién soy. Yo no soy un esclavo del miedo. Yo soy un verdadero hijo e hija de Dios. Amén.